estamos acá rodando un poco por la ciudad buenos aires yendo en dirección por la avenida ribadavia en dirección hacia la zona oeste por buenos aires nos dirigimos entonces a lo que sería el barrio de villaluro y 10 vamos a ver qué hace este colectivo estamos ahora en el barrio de bellezar fiel técnicamente hasta que lleguemos a la avenida corro vamos a estar en ese barrio en bellezar fiel quiere ir un poquito por avenida ribadavia vamos a intentar hay muchos colectivos mucho bondi algún bondi por ahí algún que otro bondi vamos a ver por dónde nos podemos mandar esta es la calle carrasco estamos allá en pleno corazón de el barrio de bellezar fiel a la calle carrasco un poquito esta es la avenida ribadavia altura 9.000 ciudad de buenos aires otoño en buenos aires vamos a cruzar ahora por debajo de la autopista la autopista la conector a que sale de la autopista 25 de mayo y entra entonces en palma el tráfico en lo que se llama el acceso oeste corro y ribadavia mucho frío buenos aires mucho frío estamos en mayo y hace mucho frío vamos a hacer un poquito empedrado y ahora si retomamos entonces la avenida la traza de la avenida ribadavia una de las avenidas ya no lo supo ser en su momento decían que era la más larga del mundo pavada pero si es una avenida muy larga sale a provincia y continúa uy la poli che no me ha pedido un momento wow zafamos zafamos de la policía bueno gente ya ingresamos al barrio de villaluro calderón de la barca calle calderón de la barca en este barrio todas las calles tienen nombre de escritores bayron cantilón de la barca cervantes muchísimos milton acá lo tenemos ya milton esta es la calle milton el escritor inglés el autor de paraíso perdido que era ciego bueno como les decía todas las calles están agrupadas por Miguel de Olomuno también tenemos la calle Lope de Vega esta que cruzamos ahora Lope de Vega está cortada Lope de Vega pero bueno básicamente todas las calles tienen nombre de escritores bien Virgilio acá la calle Virgilio lindo barrio con nombres de regadas sus calles de nombre de escritores Molière y nos vamos a detener acá en la calle Molière el burgué gentilhombre el enfermo imaginario dramaturgo